bienvenida bienvenido cómo estás corazón a tus videos de tu amiga Cindy Bell yo soy Cindy Bell y como cada día le agradezco al universo el concidir te recuerdo que estos videos existen por ti para ti lo único que te pido es que te abones a la cuenta que le des un like bienvenidos a los nuevos pues a los nuevos participantes a los nuevos seguidores a los nuevos en la comunidad y también un agradecimiento a los que siempre han estado y gracias platíquenme cómo van sus conexiones cuéntenme si ya tienen un nuevo amor porque también los nuevos amores son divinos corazón si es algo que te da paz armonía a veces por no querer soltar no nos damos cuenta que puede llegar un ser humano que nos puede dar eso que tanto merecemos yo sé que no es fácil soltar pero bueno también hay también las historias de reconciliaciones que son hermosas que son divinas así que bueno vamos a ver qué nos dicen las energías en el aquí en el ahora y te recuerdo las lecturas es para un colectivo toma lo que es para ti y vamos a ver qué te quiere decir esta personita o una energía en este momento bueno la carta del mago la carta de los inicios la energía creativa tal cual como te dije al principio nosotros somos los creadores del universo aquí yo siento a alguien que ha estado manifestando manifestando visualizando estando tratando de dejar la basura mental y estar con sus dietas mentales y estar programando proyectando ahora yo me merezco algo bueno así siento a una mujer o un hombre escribiendo sus listas de afirmaciones escribiendo y escuchando meditaciones purificando alineando sus chacras alineando su energía así siento a una energía de un hombre o de una mujer tratando de crear siento mucho la energía de la manifestación a alguien también como un mago o una maga que son es como alguien como que es muy bueno para la adivinación o es muy bueno para todo lo que es la intuición siento aquí una energía de un mago de una papisa de una sacerdotisa alguien muy creativo me dicen aquí el universo te está dando las herramientas ok la siguiente energía bueno aquí yo siento a alguien que en este momento se fue ok alguien que se fue de tu vida o que no está constante que estás como esperando que reaccione o que se mueva o que haga algo lo que sea pero haga algo y esa persona que se fue quiere decirte algo que yo no sé por el momento si es una persona que se fue otro mundo literal a otro mundo como como que no quiso seguir en la alineación contigo o una persona que vive en otra circunstancia o que se fue otro mundo como que partió a mejor vida no sé es alguien que partió y quiere decirte algo guau bueno esta persona se quiere comunicar ocho de bastos siento aquí una personita que tiene mucho interés en ti una personita que siempre está moviéndose o viajando o tiene que ver muchas personas continuamente o se dedica algo que siempre tiene que estar hablando o comunicando siento a alguien que está siempre activo literal me está saliendo aquí una moto puede ser un auto estoy viendo también un un avión helicóptero todo lo que sea medios de transportación siento aquí a alguien que está como muy acelerado es alguien como que habla muy rápido es alguien como que de repente dice mucho no dice nada estoy sintiendo a alguien que que tiene una imaginación desbordada alguien fíjate como me sale aquí como esta cosa en la cabeza que es como un casco quizás esta persona se tiene que proteger 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 fíjate me llega una energía como de alguien que a lo que se dedique o lo que haga tiene que debe de tener una energía como el el todo yo poderoso no como el el yo todo poderoso cómo sería eso alguien que no se puede ver flackear por el que dirán alguien que no se puede ver débil o alguien que no se puede ver triste o enojado alguien lineal siento alguien que cuando hablas con esta persona tienes que entender mucho sus metamensajes como es metamensajes es como una persona normal te puede decir me encantas me muero por ti me vuelves loca me vuelves loco no su metamensaje es te aseguro que como vamos a poder lograr crear maravillas un ejemplo o qué buen día o posteando alguna imagen o bien si tú tienes comunicación con esta persona como comunicación no verbal por ejemplo el el abrir mucho los ojos cuando te ve o el 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 decirte por ejemplo hay este fíjate la historia de mi amigo pedro eh se enamoró mucho de maría pero lo que te quiere decir es que el que esté enamorado de de ti es el o ellos o sea no sé si me doy a entender alguien poniendo metamensajes o o como como videos de amor o como videos este románticos o frases románticas y tú puedes llegar a decir por qué pone esto pues es un metamensaje corazón ok así siento esta persona esta persona siento que ya la conoces desde hace tiempo había hay un lenguaje entre ustedes entre líneas muy fuerte esta persona al parecer es muy inestable ok que la rueda del samsara la rueda del destino la rueda de la fortuna me dicen pero aquí hay algo que está destinado aquí hay algo destinado a vivir aquí yo siento que esta persona ve como te ve mira ve cómo ve esta persona esta persona te ve como o sea así como independiente yo y con mi palabra independientemente que le he tenido últimamente bastante no lo que ustedes estén viviendo esta persona tiene que fingir o tiene que estar en una línea porque no puede flaquear a lo que a lo que ella o él hace no puede flaquear no se puede ver débil esta persona se tiene que ver fuerte se tiene que ver sargento o sargenta se tiene que ver dura pero esta persona ve cómo ve cómo está mirando esta esta persona quizás tú llegado a pensar que tú ves esta persona así pero no esta persona te ve así pero se pone así pero por dentro le tiemblan las piernitas le tiembla todo corazón hasta la colita le tiembla todo le tiembla ves esta persona como te dije a lo que ella o él se dedique es una persona fuerte es una persona que no puede no puede permitirse mostrarse débil ante nada ante ante nada ante nadie es una persona que aprendió a ser duro porque está entre tiburones anacondas todo tipo de animales leones todo tipo de animales salvajes hablando metafóricamente es una persona que muchos quieren lo que ella o él tiene es una persona de poder independientemente si tiene dinero o no tiene dinero puede ser una persona muy popular que no tiene ni dónde caer muerto pero es una persona que muchos quieren tener su energía puede ser alguien muy bonita o muy guapo que no tenga nada pero muchos quieren tener esta persona cerca esta persona es alguien fuerte pero tiene mucho miedo a que cualquier persona se le acerque porque muchos se le acercan a ella o él por un interés esta persona te ve a ti como alguien muy inocente te ve a ti como alguien demasiado tierna demasiado ingenua o ingenuo te ve a ti como una persona que no eres de dobles tintas siento que a pesar de que tú sabes todo ese background o no toda esa personalidad de ella o de él tú estás teniendo o tú tuviste una conexión con esta persona pues porque así eres corazón porque quizás tú te acercaste a ella o a él por ayudar a alguien que se yo o bien fue algo como natural que se dio ¿no? siento que esta persona piensa cosas muy buenas de ti sabe tu valor sabe lo que tú eres fíjate yo lo siento a esta persona como en un escritorio o como en una silla grande yo veo una computadora como tipo laptop así tipo como esto una laptop o una computadora así y se la pasa mucho como recibiendo correos o escribiendo correos y es una persona que vive demasiado serio es demasiada la seriedad y contigo te ve como wow como que bonito piensa esta persona representa a alguien como muy divina como muy divino como muy interesante como muy estratégica como muy estratégico te ve alguien muy bueno esta persona wow ha vivido cosas muy duras fíjate en este momento y mira como me sale la mujer con la computadora así o más claras las cartas esta persona siento que te rompió el corazón de alguna manera le rompieron también el corazón de muchas maneras siento que tiene que vivir esta persona bajo muchísima presión presión hipocresías diplomacia así siento yo presión hipocresías diplomacia y y estrategia entre diplomacia estrategia entre piezas me dicen piezas de ajedrez y así como me ve la cara parca siento que esta persona puede llegar a ser rigidez rigidez es lo que siento mucho en la consulta rigidez esta persona yo siento que antes de que le peguen esta persona pega siento que tiende mucho a probar a las personas a ver hasta dónde llega esta persona no se abre con cualquiera pero se abrió contigo ve cómo me sale la brujita con la computadora puede ser que tú seas la de la computadora toma las energías como si fuera para ti no forzosamente es tu persona especial esta persona quisiera decirte muchísimas cosas corazón tú a veces te has te has puesto a pensar es que yo le he dicho muchas cosas a ella o a él pero esta persona quizás yo veo que quisiera decirme más pero se queda así como encapsulada o encapsulado como que tiene ganas de gritar tiene ganas de decir muchas cosas pero se lo calla siento que a ti te ve como alguien demasiado especial siento que está tratando fíjate está tratando de de poner como una barrera entre ustedes pero no puede ya no puede seguir con esa barrera esta persona te ha investigado pero de pieza cabeza sabe quién eres sabe dónde vives pues seguramente si tuviste algo con él sabe bien quién eres pero siento que está muy al pendiente de ti extremadamente sabe tus gustos tu música esta persona quizás se puede llegar a ser como el muy frío y como el muy mental y como muy así pero esta persona le encantas que si no le encantas haz de bastos esta persona lo que te quiere decir en este momento es wow aquí si siento fuego esta persona quiere decirte que fíjate hasta hoy puse en mi instagram una canción que me encanta de Romeo Santos que es propuesta indecente ya la he canalizado pero esta persona tiene una propuesta indecente yo creo que por eso la puse porque siento mucho esa energía y fíjate que yo siento en esta canalización unos hermosos ojos cafés no sé si sean los tuyos pero siento unos ojos tan bonitos cafés así como color chocolate muy expresivos como que con los ojos esta persona dice todo puede ser tú pero unos ojitos así bien lindos así cute cute de bonitos esta persona tiene una propuesta pero dice le digo o no le digo haz de cuenta que cuando esta persona ve alguna algún post tuyo o o sabe de ti por chuchita o por menganita porque siento que ustedes viven en un mundo muy como como que todo mundo sabe de todo mundo aplícalo a tu situación o tú de alguna manera sabes de ello cada que sabe de ti esta persona brinca así como se pone muy emocionada siento que tú también te pones muy emocionada cada que sabes de esta energía es como una energía tengas la edad que tengas 20 30 40 50 60 70 80 como adolescente tú te pones contenta esta persona tiene una propuesta pero muy indecente mira normalmente haz de bastos son inicios pero también los bastos es una figura fálica imagínate no una 7 8 8 ok me dicen 7 perdón hasta me pongo nerviosa esta persona quiere proponerte algo tiene muchas ganas de verte tiene muchas ganas de compartir algo contigo le emociona cada vez que te piensa se siente adolescente otra vez no me importa la edad que tengas siento que esta persona le estás dando colores a su vida después de tener una vida tan tediosa porque siento que es una vida tediosa y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello y a veces está tan harto pero o harta pero sabe de ti esta persona y le alegra es el alma esta persona me dice que siente un triunfo contigo te admira muchísimo esta persona tiene sentimientos muy buenos hacia ti sabe que dentro de ti hay una persona buena siento que de alguna manera esto que estoy sintiendo es tabú no sé en la relación que ustedes estén pero siento algo tabú como si tú fueras prohibida o como si hubiera una diferencia de edad que para mí una diferencia de edad a mí no me interesa verdad pero muchos lo ven tabú puede ser alguien que sea super imposible pero no hay imposibles para mí verdad es como algo tabú como algo que te dijeron eso no puedes agarrar no puedes agarrar pues eso eres tú para él o para él esta persona le encantas te va a proponer te va a proponer no van a aguantar no no lo aguanta no lo aguanta esta persona siento que ya se pasó la cabeza todo lo que van a vivir todo lo que van a hacer pero esto es una persona muy mental muy yo pienso yo analizo y qué pasaría así es como si esta persona ya estuviera visualizando 5 o 7 escenarios diferentes y esta persona ya sepa tú cómo vas a reaccionar a ver si yo hablo con esta persona va a reaccionar así pero si esta persona me traiciona y hace esto pero si no me traiciona y resulta ser o sea esta persona se pasa la película tremenda y yo puedo entender corazón porque a mí me han traicionado un millón de veces muchísimas personas y pues uno obvio es normal termina así como a ver de dónde te va a llegar el fregadazo esta persona necesita requiere así como el aire para respirar me voy a ver muy exagerada pero así lo estoy sintiendo tener un acercamiento a ti te ve y ve me salió un rey y una reina aquí hay tema de almas gemelas mira ay me pongo nerviosa el corazón te recuerdo que tenemos muchas almas gemelas muchas no estoy hablando de alma llama gemela mira esta persona puede ser que ustedes dos tengan hobbies similares puede ser carreras similares puede ser el mismo signo puede ser personalidades similares hay algo que ustedes se parecen muchísimo en esta lectura es como si fuera si se parecen mucho no se como expresarte es como si esta persona al verla sintieras algo muy particular siempre como como si le tuvieras demasiada confianza si esta persona te ve wow aunque por sus figuras se tenga que poner así bueno voy a sacar una última carta ya cuatro de copas y diez de copas que me quieren decir aquí las cartas esta persona yo te siento para muchos que tú estás como no le creo o no me la creo o es o o como pueden cambiar tanto las cosas después de todo lo que hemos vivido fíjate aquí siento más que la situación que los separa los dos es más mental que por experiencias que hayan vivido porque aquí yo siento mucho alguien como perdonando mucho puede ser tú esta persona pero alguien como muy relajada siento una energía muy positiva aquí cuatro de copas diez de copas aquí yo veo encuentros encuentros tremendos pasionales aquí yo siento encuentros de amor de cariño de ternura esta persona yo siento que entre las propuestas indecentes que van a tener siento que hay una propuesta que te va a dar mucha paz siento aquí mucho las reconciliaciones siento aquí como una energía nueva no forzosamente tiene que ser tu persona especial aplícalo si es tu persona especial pero aquí yo siento alguien como si tu persona especial llegara renovado o renovada completamente o una nueva persona aquí y después de que tú estás como ese periodo de que no no puede ser pues es que ya me lastimaron mucho cómo voy a dejar que esto entre en mi vida me dicen hazlo permítelo y ves va a ser algo diferente pero me dicen fluye fluye me dicen tú no tienes que hacer grandes movimientos me dicen permite que la energía se mueva como la tienes que permitir me dice sigue visualizando luz positividad pero esta persona yo veo llamadas esta semana la próxima mensajes comunicación encuentro todo todo aquí y muy positivo de mucha luz muy transparente siento que van a tener una conversación abierta pero esta persona la siento con muchas capas de la cebolla como dice Shrek así como eres bueno pero dentro de muchas capas 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 pero esta persona es como si te tuviera mucha fe como que entre todo lo que vive entre todo lo que conoce entre todo lo que existe en su universo te ve a ti demasiado buena demasiado bueno eso es lo que siento mucha intensidad y propuestas muy fuertes que para mí no son propuestas indecentes a mí que me la digan y yo voy en ese momento si mi persona especial me lo dice a ver a qué horas a dónde cómo cuándo dónde porque hazlo mi reina el tiempo se acaba mucha suerte platíquenme si se da porque me encanta ver los mensajes cuando me escriben ya me escribió mi persona especial tuvimos un encuentro que me escriben en whatsapp me encanta porque yo estos videos los hago por ustedes y cuando tengo buenas nuevas pues me hacen el día bueno mi nombre es indy cuídate gracias